¡Hola a todos y nos un día más a mi canal! Para los que no me conocéis, yo soy Alba y en este canal encontraréis vídeos de moda y DIYs. Hoy os traigo el segundo vídeo de la especial San Valentín. Para los que no sepáis de lo que estoy hablando, esta semana he estado haciendo una colaboración con Bárbara donde ella y yo os hemos propuesto dos vestidos diferentes para esta ocasión. El martes os propusimos dos vestidos y hoy dos más. Os dejaré en la cajita de información el link del vídeo del martes, del suyo y el mío. Y también os dejaré el link de la propuesta que Bárbara os trae para hoy. Y pues nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es doblar la tela para poder cortar el patrón. El largo del vestido lo podéis hacer a la medida que queráis. En mi caso, lo he hecho de 67 centímetros. Una vez hayamos recortado las dos piezas, la de delante y la de detrás, recortaremos el forro del vestido a la misma medida. Una vez tengamos las dos piezas recortadas, junto con sus forros, empezaremos a coser. Para empezar, haremos un pespunte por toda la parte superior de las dos piezas. A continuación, giraremos las dos piezas y las enfrentaremos, dejando la cara bonita hacia adentro. Una vez enfrentadas, las coseremos por los dos lados. Ahora, pasaremos la overlock por la tela del forro, ya que en mi caso, la tela de lentejuelas no se deslachaba. Si no queréis pasar la overlock, podéis hacer un dobladillo. Finalmente, cortaremos dos tirantes. A la medida que queramos, los colocaremos en los picos del escote y lo coseremos. Y ya lo tendremos hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta colaboración, si os ha gustado, si no, por qué, qué mejorarías. Y bueno, también dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis, cualquier propuesta, siempre os contesto, os leo. Y pues nada, hasta el final que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!